Citas, aliento, mujer. Mujer, mujer. Llegó la mujer del futuro. Ay, ¿qué tiene que ver el campo y la conciencia en el sentir que yo no tengo alientos? Esa es una buena pregunta. El campo y la conciencia están conectados. Ese es el tema de hoy. Hola, ¿cómo estás? Salúdame, dime. Hola, Marimelda, ¿cómo estás? Te estoy viendo desde Colombia, desde Medellín, desde Ecuador, bueno, en fin, desde donde sea que me estés viendo. Bienvenida, mujer del futuro. Aquí estamos en la escuela cuántica mía. Perdón, es parte de mi proceso. Es parte de mi proceso. Vamos a leer, vamos a enfocarnos en leer. Mujeres, ¿hoy cuántas actividades han hecho ustedes? Yo he hecho, ¿qué número de actividad voy hoy? Hoy voy en la actividad número, ¿qué actividad tengo hoy? Sí, actividad número uno. Voy en la actividad número cuatro. O sea, ya llevo cuatro actividades, trabajar por bloques. Bloque cuatro es este bloque que estoy haciendo en este preciso momento. Bueno, mujeres, llevo ya cuatro actividades diferentes durante el día. Te hago una pregunta. ¿Cuántas actividades diferentes has hecho hoy durante el día? Hoy es el regalo, el cheque que Dios te regaló de 24 horas. ¿Qué has hecho hoy con esas 24 horas? Esa es la gran pregunta que tengo. Y yo no entiendo, no sé por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero no importa. Me desenfoqué, muchachas. Me desenfoqué. Así somos, nos desenfocamos fácilmente. Nos desenfocamos muy fácilmente. En este momento te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas diferentes has hecho hoy? O si hoy todo el día te has quedado mirando para el techo y pensando, ¿qué voy a hacer de mi vida? Necesito aliento, necesito fuerza, no sé para qué levantarme, qué aburrición, qué pereza. Si eso es así, te invito a que aprendas un poquito de cuántica. ¿Cuántas actividades has hecho Sandra hoy? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer nosotras las mujeres que estamos aquí en este futuro precioso. Oh my God. Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Cuántas actividades he hecho yo hoy? Y son las 11.19 de la mañana. ¿Cuántas actividades diferentes he hecho yo hoy? La sincronicidad es un estilo de vida, muchachas. Empezaré por considerar que la sincronicidad es la ley de la unidad. Y es lo mismo que, entonces, escúcheme, la sincronicidad es igual a, primero, la ley de la unidad. Segundo, es lo mismo que el espíritu. Tercero, es lo mismo que unicidad. Cuarto, es lo mismo que divinidad. Es lo mismo que la simpatía y es lo mismo que la armonía. Además, es cuando suceden dos eventos a la vez y que tienen alguna relación significativa. ¿Para quién? ¿Para quién lo observa? Y aquí en este punto del mundo cuántico, me encanta esto, porque ¿quién es el que observa? ¿Quién observa la vida? Es usted, Tiana. Tiana, es usted la que observa la vida. Sandra, es usted quien observa la vida. Y de acuerdo a cómo usted tenga sus programas, sus creencias, así va a ver su exterior. ¿Cuesta creerlo? Sí, cuesta creerlo. Pero es verdad y está comprobado científicamente. Vamos a hacer un pari aquí, porque María Inmeda está exteriorizando una tos. ¿Qué es lo que usted no quiere hablar? A ver, cuente, a ver. ¿Qué es lo que usted no quiere que sepan los demás? ¿Qué es lo que usted no quiere que sepan los demás? Ah, no he hecho nada. Entonces, ¿por qué está ronca? ¿Quién está ronca? Usted, está hablando toda rara. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Ya lo puedo entender. Me gusta mucho ver mi espejo acá, porque este espejo me ayuda a entender que el trabajo de la mente es materializar mi creencia. Yo voy a concentrarme, enfocarme. Enfocar a la mente es un trabajo. Enfocar a la mente es un proceso. Y tiene que tratarla como si usted fuera una niña pequeñita. Y le va a decir, me da el favor y me se pone a leer. ¿Qué es lo que está buscando por allá? Mi mente es dispersa. Dios mío, ayúdame a enfocarme. Mira, es acá que tengo que mirar. Es ahí. Y tiene que leer. Ok. Ya. Vuelvo a empezar. Listo. La sincronicidad es un estilo de vida. Empezaré por considerar que la sincronicidad es la ley de la unidad. Es lo mismo que el espíritu, la unicidad, unidad, la simpatía y la armonía. Además, es cuando suceden dos eventos a la vez que tienen alguna relación significativa para quien los observa. En pocas palabras, sincronicidad es como una experiencia divina. En definitiva, nada está aislado. Todo está conectado. Nada está aislado. Todo está conectado. Usted no está aquí por casualidad. Yo tampoco estoy por aquí por casualidad. Yo soy una belleza de mujer. Usted también es otra belleza de mujer. Y nosotras tenemos un propósito. Y hay gente que dice que no tiene ningún propósito en la vida y están acostados en la cama enfermos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, Marimedda? Entonces, ¿por qué tienen la voz hacia fónica? Porque hay cosas que quiero decir y me da dificultad decirlas. Entonces, mejor me enfermo. Y cada enfermedad en mi vida tiene un por qué y un para qué. Pero todo está conectado. Entonces, yo tengo la voz afónica porque me pasó algo que me dolió, pero que no lo digo. Me lo guardo, me atraganto y me quedo ahí. El trabajo de mi mente es materializar mi creencia. Y ya está comprobado que nosotros nos enfermamos porque no somos capaces de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, si usted está enferma, es porque usted no es capaz de expresar sus sentimientos y tiene que aprender a entrenar la mente. Porque todo, absolutamente todo, está conectado. Y entonces, en definitiva mujer, en definitiva mujer, el campo y la conciencia están conectados. ¿Cómo así? Ay, Marimeta, usted habla tan raro. A mí a veces como que no me gusta cómo habla. El campo y la conciencia están conectados. Explíqueme qué es eso que parece que hablará chino, japonés. Yo no entiendo. Campo y conciencia. ¿Y qué es conciencia? ¿Y qué es campo? Ah, esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a preguntar, ¿qué es conciencia? ¿Qué es campo? Que yo no entiendo. A mí la cabeza se me fundió en los pensaderos. ¿Qué es campo y qué es conciencia? Yo quiero saber. ¿Alguien sabe qué es campo y qué es conciencia? Muchacha, acabé de salir de la piscina y tengo el cabello mojado, está nieve. Ay, Marimeta, no dijo que se iba a enfocar. Sí. Así es de dispersa la mente. Obsérvese. En definitiva, nada está aislado. Todo está conectado. Tu gripa está conectada. Tu tos está conectada. Tus llagas están conectadas. Tu desaliento está conectado. Tu pobreza está conectada. Tu desaliento está conectado. Tu odio está conectado. Tu rabia. Todo lo que tú sientes, esas heridas. Ahora estaba mirando cuáles son esas heridas más grandes que tenemos nosotros las mujeres. Odio hacia los hombres. ¿Odiamos a los hombres? No, Marimeta, yo no odio a los hombres. Yo los amo, mentirosa, que usted odia a su papá, porque su papá hizo sufrir a su mamá. Mentirosa, no diga mentiras. Lo que pasa es que el cerebro es tan lindo, tan hermoso, que nos hace olvidar las heridas. Pero, 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 odiamos. Odiamos, odiamos porque fue infiel con la mamá. Odiamos porque hubo maltrato con la mamá. Odiamos porque hubo persecución con la mamá. Odiamos porque hubo maltrato con la mamá. Todo está conectado. Y entonces yo me siento abandonada. Sí. ¿Por qué? Porque en el pasado pasó algo. Y yo me siento ignorada. Yo les hago una pregunta, muchachas. ¿Quién de ustedes, cuando entra el grupo, apenas acabaste de entrar, dijiste hola y nadie te respondió? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste ignorada, sí o no? Yo también. Yo te hago una pregunta. Pusiste la foto de la cama que tendiste y nadie te dijo nada. ¿Cómo te sentiste? Te sentiste ignorada, ¿cierto? Pusiste una foto en el Face y nadie le dio me gustas. ¿Cómo te sentiste? Te sentiste ignorada. Y el trabajo que hace el cerebro, porque el cerebro es chismoso. El cerebro es chismoso. Y la conciencia está en el cerebro. Y cuando no tenemos conciencia, no nos damos cuenta de que todo está conectado y todo tiene una razón. Y entonces yo sí quiero saber qué es conciencia. A ver, qué es conciencia, muchachas. Vamos a hablar qué es conciencia. Porque es que yo quiero saber qué es conciencia. Si el trabajo de la mente es materializar mi creencia y yo no soy consciente que miércoles estoy creando yo en mi rutina diaria. Enfermedad, desvalorización. Voy a poner esta foto acá a ver qué me dicen. Y hasta se sacó la lengua así porque está de moda. Y es así. Bueno, no sé. Todo lo que está de moda ahora es de fotos. Y uno se lo toma y a los dos minutos está mirando. Ay, no, me han dado me gusta. Ay, sí, me han dado cinco me gustas, diez me gustas, veinte me gustas. Ay, no. Y enseguida, de ahí está porque no le dio me gusta. Tan boba. Pero verá que cuando yo llegue al perfil de ella no le voy a dar me gusta. Esas son conversaciones internas que nosotras nos hacemos. Y pero eso es inconsciente. Entonces, ¿qué es conciencia, Marimenda? Porque si todo está conectado, el campo y la conciencia están conectados, yo sí quiero saber qué es eso. Listo. Vamos a trabajar por partes y vamos a terminar de leer porque campo y conciencia hay que empezarlo a estudiar si usted no sabe. Si usted no sabe qué significa, entonces aquí vamos a aprender en la escuela cuántica mía. Si usted ya sabe, pero no lo aplica, entonces aquí lo va a empezar a aprender en la rutina diaria. Y si usted no tiene idea qué hace en la rutina diaria porque usted es inconsciente, usted no se da cuenta que ya son las once y treinta y uno de la mañana y que llevamos quince minutos de taller estudiando. Y usted no se ha dado cuenta en dónde y en qué gastó el tiempo de la mañana que Dios le regaló a usted. Dios ya le regaló once horas de veinticuatro horas de este día maravilloso y hermoso que es el dos de diciembre del dos mil diecinueve. ¿Qué hizo usted hoy? Marinaida, pero es que, ay, espere un momentico. Y ya estamos a noviembre del dos mil diecinueve. ¿Qué hizo usted en todo este año? ¿Usted lo planeó? No, usted no planea porque usted no cree en los planes, porque a usted no le gusta planear, porque usted dice, no, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué planeo? Si a la hora de planear nada sale. Entonces, por eso, exactamente, conciencia es nuestra noción, nuestra percepción del mundo y de nosotras. Eso, bravo, choqueme esos cinco. Eso, ya sabemos que es conciencia, porque lo aprendemos por repetición. Repetición, conciencia es darme cuenta que yo tengo un cheque, el mejor cheque de mi vida, que se llama vida. Este es el mejor cheque de mi vida. El mejor cheque de mi vida fue el dos mil diecinueve. Y Dios me va a regalar otro cheque, que es el dos mil veinte. Pregunto, ¿qué voy a hacer con el dos mil veinte? ¿Voy a hacer lo mismo que hice con el dos mil diecinueve? ¿O quiero diseñar una nueva historia con conciencia? Porque ya terminó este, ¿qué hiciste? Terminó el día, ¿qué hiciste con el día? ¡Ay, es que tengo un desaliento! ¡Ay, es que tengo una... ¡Ay, no, 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 no! ¿Oíste? El trabajo de la mente es materializar tu creencia. ¿Ustedes, yo qué voy a hacer, Mani Milda? Pues yo no sé, mire, yo ya cambié el programa. Y cuando lo cambió, ¿qué yo no vi? Pues con un dedo invisible. Porque es con los ojos de Dios. Usted tiene que entrar a la frecuencia de Dios. Pero es una decisión entrar a la frecuencia de Dios. Porque Dios ya está listo. Entonces, ¿qué es conciencia? Conciencia es darme cuenta qué hago con el tiempo. Y el tiempo es el cheque que me dio Dios para yo hacer mi propósito. Y, Mani Milda, ¿cuál es mi propósito? Es que yo no sé. Su propósito es para hacer la cama. Ese es su propósito. Su propósito es ser productiva. Su propósito es ser feliz. Su propósito es vivir en unidad. Su propósito es superar esa enfermedad que tiene. Su propósito es superar esa rabia que tiene. Ese odio que le tiene a los hombres. Ay, es que odio a los hombres por infieles. Es que todos son iguales. No, mi amor. Todos no son iguales. Es que todas las colombianas son iguales. No, mi amor. Todas las colombianas no somos iguales. Hay unas mujeres más lindas, más trabajadoras que otras. No todos somos iguales. Cada uno es diferente. Usted habla por su percepción, por su creencia. Pero no todas las colombianas somos iguales. No, señora. Hay unas colombianas que tienen un modo de ser diferente a otras. Y somos diferentes. Y, ay, es que todas las bogotanas son iguales. No, 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 no. Y todos los peruanos son iguales. No, no me generalicen que no es así. No todos los hombres son iguales. Que su papá fue infiel con su mamá es otra cosa. Que su papá rechazó a su mamá es otra cosa. Que su papá le hizo bullying y la rechazó y la humilló cuando usted estaba pequeña es otra cosa. Porque no todos los papás son infieles. Ni todos los papás maltratan a las mujeres. Ni todos los papás rechazan a las mujeres. Ni las traicionan. Ni las abandonan. Ni las ridiculizan. No todos los papá rechazan a las mujeres. No todos los papá rechazan a las mujeres. No todos los papá rechazan a las mujeres. Entonces, todo depende de quien lo observa. Todo depende de quien lo ve. Con conciencia o sin conciencia. Si es sin conciencia, va a crear exactamente de lo mismo. Quiere decir que yo este año, 2019, yo lo planeé antes de que naciera el año. Así como Dios me planeó a mí antes de que yo naciera. Porque Dios es quien tiene el dominio sobre mí. No soy yo. Es Dios. Pero Dios, antes de que yo naciera, ya me había diseñado. Me dijo, voy a escoger a María Imelda. Ahora, vamos a ver si María Imelda, en el tiempo que tiene, le da la gana de tener conciencia. De que ella es hija mía. Como así, María Imelda. Explícame que no entiendo. Explícame que no entiendo. Vólvemelo a explicar. A ver. ¿Qué fue lo que dijiste? Muchachos, ustedes me pueden ayudar. ¿Qué fue lo que dije? Porque a veces me enredo. Dios provee sobre los planes. Esto ya fue pasado. Porque el calendario ya se realizó. Se realizó el mes de enero. Se realizó el mes de febrero. Se realizó el mes de marzo. Se realizó el mes de abril. Se realizó el mes de mayo. Y llegamos finalmente a octubre. ¡Ay, qué pena! Noviembre. ¡Ay, qué pena! Se acabó noviembre. ¡Ay, se acabó noviembre! ¡Ay, se acabó noviembre! Y voy a cumplir 54 años. ¿Y qué he hecho con mi vida? ¡Ay, qué angustia! ¡Ay, no! ¡Qué desespero! Así somos. ¡Ay! Llegó diciembre. Llegó el mes de la parranda. Llegó diciembre. ¡Ay, estoy triste! Porque hace un año se murió mi tío, mi hermano. Estoy triste porque el diciembre, el año pasado. Y entonces ya empezamos otra vez a llorar. La tristeza. Porque el año pasado. Porque hace... ¿Usted está viendo a diciembre con alegría o lo está viendo con tristeza? ¿Usted está viendo la vida con alegría o la está viendo con tristeza? Yo la estoy viendo. Depende a mi creencia. Y por eso me estoy educando. Porque cada vez amo más los planes de Dios. Porque antes de que yo hubiera nacido, ya Dios me había escogido a mí. Y antes de que Sandra hubiera nacido, Dios ya la había escogido a ella. Y antes de que Tania hubiera nacido, ya Dios la había escogido a ella. ¿Cómo así, Marimilda? ¿En serio? Sí, señor, a Tiana. A Tania, a Tiana, a Gloria, a Anadelia, a Ana María, a Luisa, a todas las mujeres que estamos en el grupo. A Adriana, a Gladys, a Karina. Dios ya la había escogido a usted. Es que a usted se le olvidó. Y Dios le dijo, vea, le voy a regalar un calendario. Le voy a regalar un calendario. Que se llama 2019. Y le voy a dar vida. Y le voy a dar unos problemas. Unos problemas. Le voy a dar unos problemitas para que usted me los resuelva. Y tiene un espacio limitado de tiempo para usted resolverlos y salvar su alma. ¿Quiere hacerlo, Tiana? ¿O no quiere hacerlo y resolver ese problemita, esa enfermedad que tiene? Hay un diseño que Dios hizo para nosotras. Hay un plan perfecto y nosotras le debemos de planear con conciencia. Dios me regaló este año. Gracias, Padre mío, Padre Santo. Dios provee los planes, mi amor. Thank you very much. Voy a planear mi futuro 12-12. Dios me da la oportunidad de planearlo. Ahora, me morí, me morí. Ay, ya. Y Marimeldi, ¿qué pasó? Ah, pues no aprovechó el tiempo. Y ya. ¿Y qué va a pasar conmigo? Ah, no, yo no sé. Porque yo no he hablado con los muertos. No sé. Pero y MT es que, pues aproveche el día de hoy, mi amor. Aproveche la rutina diaria. Pero ¿y qué tiene que ver eso con el espíritu? Ay, con el campo. Con la conciencia. Ah, ya. Ya, ya entiendo. ¿Usted quiere que yo le ponga así como con unos, como con, con, con colorcitos, con un ejemplo, con, porque el cerebro entiende con ejemplos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Quieren hacer un ejemplo de lo que es campo y la conciencia y cómo están conectados? Sí. Bueno, díganme pues. Sí, Marimelda, quiero hacer un ejemplo porque no estoy entendiendo. Bueno, listo, hágale pues. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Voy a terminar de leer para poder conectar la idea y poder explicarla mejor porque este tema, como es un tema cuántico, nuestro cerebro es lineal. Y como el cerebro piensa de manera lineal, él solamente aprende por ejemplos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que es campo, de lo que es conciencia y lo vamos a unir con la divinidad que es Dios. ¿Ok? Listo. Eso, sí, ejemplo, ejemplo, para practicarlo en la rutina diaria. ¿Ok? Listo. Y un chisme. Chisme. Gasolina. Chisme. Tengo un chisme. Todo está conectado, campo y conciencia. Ok. Vamos a mirar. El campo y la conciencia son campos mórficos. Ok. Campos mórficos. Ay, no, no. No siga leyendo que me enredo. Ok, no voy a leer más. Listo, no leo más. Voy a poner el ejemplo. Listo. Bueno, entonces, guardo el libro porque ese tema está muy complicado. El libro me abre la mente, pero no entiendo. Cierro el libro. Voy a trabajar con un ejemplo. Ok. Vamos a trabajar con un ejemplo. Listo. Vamos a mirar qué es conciencia. Vamos a mirar qué es conciencia. Ay, qué dice. Qué lo hice yo. Esperen un momentito que es que se me perdió el B. Qué hice yo el... Ay, qué lo hice. Ay, muchachas. Vean, lo estaba buscando y mírenlo acá. Mira, qué significa campos mórficos. Mañana le digo. Es que es muy complicado. Vamos. Campos mórficos. Es lo mismo que el campo y la conciencia. Pero tenemos que entender campo. Y tenemos que entender conciencia. Ok. Yo voy a buscar por aquí... ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Porque no tengo conciencia. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es darse cuenta. Conciencia es poder ver. Conciencia es tener percepción. Conciencia es estar atenta. Conciencia... Vamos a mirar acá. María Imelda, yo quiero el libro, pero estoy en España. ¿Cómo puedo hacer? Carolina, lo puedes conseguir en Amazon. Lo puedes conseguir. Yo te voy a colocar acá el link de Amazon para que lo consigas. Aquí está el link de Amazon. Y lo puedes conseguir en Amazon. Te llega. Yo tengo gente de España que ha comprado el libro y lo tienen... Mañana le digo. Ok. Aquí está Carolina, mira. Ahí está. Ok. Vamos despacio que quiero entender. ¿Qué es conciencia? Con un ejemplo. Y el ejemplo que voy a utilizar es el calendario que ya se acabó el año. Como mi cerebro es lineal y él no entiende de cuántica, porque a él le... O sea, es como si se le quemaran mis neuronas. Yo no entiendo cuánticamente hablando, yo entiendo con un calendario en la mano y con el otro calendario en la mano. Así lo entiendo yo. Ah, ya entiendo. ¿Y dónde tiene el otro calendario? ¿Y dónde tiene el otro calendario, Marino y Hilda? Ah, pues entonces nos lo ideamos. Nos ideamos uno. Ah, bueno, listo. Hágale, pues. ¿Y cómo lo hacemos? Con un ejemplo. Ah, bueno, listo, listo, listo. Ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. Planear mi futuro 2020. Entonces, como mi cabeza es lineal, ella no entiende de nada y yo tengo que ver con ejemplos y tengo que entender qué es conciencia y qué es darme cuenta. Listo. Este es el futuro del 2020. ¿Usted lo ve? Dígame, muchacha, si lo ven o no lo ven. Usted ve el 2020, lo está viendo. Yo porque lo escribí acá, pero ustedes lo están viendo. ¿Ustedes creen en él? ¿Ustedes creen que va a existir otro año para ustedes de vida? ¿Ustedes creen que Dios les va a regalar vida porque la vida es un regalo? ¿Y a gente que quiere suicidar? Hay gente que está buscando cómo suicidarme. Me quiero suicidar. ¿Dónde me suicido? Me tiro por él. Me le tiro al metro. Voy, me le tiro a un carro. Me ahogo, me ahorco. Me tiro aquí en depresión. Me dejo que la enfermedad me lleve. Planes maquiavélicos para suicidarse. ¿O realmente usted quiere diseñar su futuro y vivir su futuro? Usted tiene que pensar. Tiene que decidir. ¿Usted está viendo el año 2020? No, no lo veo, María Inmeda. Pues porque es cuántico. Por eso no lo ve. Pero no se enoje. Es que yo no me estoy enojando. Es que yo hablo así. Ay, pero no tiene que hablar tan maluco. Tranquila. Ay, bueno, no me regañe. Ok. Entonces, se escribe una nueva historia. ¿Usted está viendo el año 2020? Dígame, ¿sí veo el año 2020 o no lo veo el año 2020? Usted simplemente respóndame, ¿sí veo el año 2020 o no lo veo? Es la única pregunta que yo quiero. ¿Sí lo veo? Ok, perfecto. Yo se lo voy a mostrar, materializar. Véalo acá. Planear mi futuro 2020. Escribe una nueva historia. Rediseña tu futuro. Dios ya te eligió a ti antes de nacer para que tú escribieras una nueva historia. Y lo planearas. Y la rediseñaras. Porque la que tienes hasta ahora ha sido una catástrofe. Estás sin alientos. Estás en depresión. Tienes odio acumulado. Tienes mucha rabia. Tienes depresión. Tienes, te sientes, ¿cómo es que se dice cuando a uno lo ignoran? Ignorada. Se siente ignorada. Pone una fotito en el Face y nadie le da me gusta. Pone una fotito de la cama, que tendió la cama en el grupo y nadie le dice tan linda la cama. Pone que va a trabajar en el carro y nadie le dijo que tan linda el carro. Si yo no le veo, a mí me ignora todo el mundo. Es que estoy muy triste porque a mí me ignora. Y sí, yo no veo que nadie me dice like. Me gusta. Nadie me mira. Nadie me ve. Y se queda llorando el día completo. ¿Y qué pasó con el día completo? Ay, yo no sé. Ya se acabó el día. Y mañana vuelvo y hago la misma historia. Y repito y repito. Y creo depresión. Creo angustia. Creo dolor. Y eso que hace me lleva a tener unas ganas de suicidar. Entonces, vamos a rediseñar ese pensamiento. Ok. Si lo veo. Exactamente. ¿Usted está viendo a Dios? ¿Usted lo ve? Aquí no hay nadie. Yo estoy sola. ¿Vio? Y Dios existe. Y el hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no exista. Es creer en Dios aunque no lo hayas visto. Porque nada más. Por el estar viva. Yo ya estoy viva. Hoy amanecí viva. Hoy yo soy un milagro. Cambio mi percepción de vida. ¡Qué maravilla! Amanecí viva. Bueno, y me da. Pero y entonces, el campo y la conciencia, ¿cómo se conectan? Porque es que estamos hablando desde ese tema. No se me salga. Ah, sí, sí. Listo, listo. Listo. Ok. Entonces, hoy tomo la decisión de unirme a la familia. La familia de Dios. Yo, antes de nacer, ya fui escogida por Dios. Tanto es que aquí le doy la prueba de lo que hice porque Dios me dio vida. Y cada día se escribe una historia, sea usted consciente o inconsciente. Porque este es el campo. El campo es la rutina diaria. El campo es el día. Este es el campo. La rutina diaria es el campo. Es el espacio donde nos estamos moviendo. Y la conciencia es poder ver qué hice. Ay, pero es que mi vida fue un desastre este año. Mi marido me dejó. Mi marido me puso cachos. Me dejó por otra. Me abandonó. Ya no me da plata. Ya no me mantiene. Y me tocó ponerme a trabajar. Mi amor, es que las mujeres del futuro trabajamos. Esas eran las del pasado. Las que no trabajaban, las que no eran productivas, las que se quedaban en la casa. No, nosotras ahora trabajamos y cuidamos la familia. Y somos unas mujeres berracas, unas mujeres decididas, unas mujeres que tomamos decisiones. Y unas mujeres que tenemos autoestima. Y unas mujeres que somos capaces de salir adelante con una familia unida. No solas. Porque también es otro problemita que tienen las mujeres ahora. Es que, ay, como está de moda estar soltera y como está de moda andar sola y los hombres los odio. Decime la verdad. ¿Qué hace una mujer con un programa que dice que los hombres los odian? Que todos los hombres son odiosos. Que todos los hombres son mentirosos. Que todos los hombres son infieles. Y yo prefiero quedarme sola. Usted no está bien, mi amor. Usted no está bien. Eso es mentira. Eso es una mentira que usted se está diciendo. Una mujer en unión con el hombre, en una familia, con unos hijos, con una familia, sería lo ideal. Ay, Marimelda, esas son programaciones del pasado. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde se van a criar mis nietos? ¿Quién los va a amamantar? ¿Quién me va a cuidar a mis nietos? ¿Quién me va a cuidar a mis bisnietos? ¿Quién me va a cuidar a mis tataranietos? Y todas las mujeres se perdieron. ¿En dónde? Yo no sé para dónde fueron. Se creían hombres. Aunque no lo veo, yo creo, sí lo veo, exactamente, sí lo veo. Así como usted ve el año 2020, que físicamente no lo puedes tomar en tus manos como este, que yo ya lo tomé. Yo ya tengo unos registros. Yo ya tengo un pasado. Y este pasado del 2019 es lo que dice quién soy yo. Porque no son mis palabras las que dicen lo que yo soy. Son mis hechos y lo que yo registré en este calendario. Porque todo, absolutamente lo que usted hace, queda registrado. La experiencia se registra. Hay unos archivos donde están registradas esa información. Que usted no la ve, es otra cosa. Pero, mi amor, usted está aquí vigilada. Y Dios está ahí mirando. Pero no es juzgón. No es el Dios chismoso juzgón. No. Sino que él dice, mira, le di un trabajo, le di un papá infiel para que ella empezara a perdonar a ese papá. Y a trabajar el perdón y trabajar el odio en amor. Mira, le di una mamá que la perseguía y la maltrataba para que ella aprendiera a perdonar a la mamá. Y para que pudiera darle amor a la mamá. Y ella todavía no ha podido entender. Y Dios está ahí mirando como, ay, tan bonito Dios. Dios, es que yo lo amo. Y tan paciente que es con nosotras. Y tan paciente que es. Porque qué hombre tan... Yo no sé si es hombre o mujer. Pero yo le digo Dios, entonces yo digo qué hombre. Yo no sé qué sexo tiene. Hasta allá no sé. Pero yo sé que es un ser maravilloso. Y le digo él porque para mí es Dios. Y lo siento como masculino. Y el padre, el padre, el que es tan lindo, tan bondadoso, tan hermoso, como nos tiene de paciencia. Y nos dice, bueno, vea, hagamos una cosa pues. En el 2019 usted no hizo nada. Le voy a dar otra oportunidad. Vea, venga pues. Le doy otra oportunidad. Le voy a regalar el 2020. ¿Quiere? ¿Quiere que le regale el 2020? ¿Quiere que le dé vida y salud? ¿O también le puedo dar vida y enfermedad? ¿O también le puedo dar vida y depresión? Para que usted sea capaz de superarla. ¿La quiere superar? ¿Sí o no? Entonces es una decisión. Y todo parte de una decisión. Es su decisión. Dios ya la creó a usted. Ok. Hasta ahí muchachas, les quedó claro el ejemplo de lo que es el campo. El campo es el tiempo que Dios me regala. Yo quiero tener éxito. Yo quiero ser una mujer exitosa. Yo pregunto, ¿este año lo logré o no lo logré? Entonces ya este año voy a mirar 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. ¿Yo los apliqué o no los apliqué? Y entonces yo logré la unión. Terminé este año unida con mi esposo. Terminé este año unida con mi familia. O hice de las mías y dije, me voy, dejo a este marido porque este no me sirve. Y se la pasa cambiando marido 1, marido 2, marido 3. Y pasa el año y cada año tiene un marido diferente, con los hijos de papás diferentes. Y como está de moda estar soltera, entonces los muchachitos, los 5 niños se van con los 5 papás distintos para las 5 casas distintas, donde las 5 brujas diferentes. Dios mío, ¿qué estamos creando, señor? Dime, 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 dime. Que yo como mujer no entiendo. Pero es que eso de dónde viene, viene del pasado. Viene del pasado. Y como hace Marimelda, tampoco lo estoy viendo. Espérenme un momentico que lo voy a mostrar. De dónde viene esa programación que usted tiene, de que usted sola es capaz. Una mujer sola, muchachas cuesta. Una mujer sola no puede cuidar los hijos y sostener el hogar. Porque tiene que trabajar 24 horas al día. Porque aquí en la tierra se paga todo. Tiene que abandonar a los hijos para poderse ir a trabajar y darles de comer. Y los hijos cuando crecen se sintieron abandonados. Usted no entiende, Dios mío, ayúdame. Porque es que ve, yo necesito que vos entendás. Yo necesito que vos entendás que tu mamá, tu abuela, bisabuelita, tarabuela, hicieron cosas que a ti te afectan tu ADN. Que tu mamá te abandonó y se vino para acá, para Estados Unidos. Porque tenía que mandarte plata a vos, para que vos estudiaras. Y hoy odias a tu mamá. O me vas a decir que no. O me vas a decir que no. O ya la perdonaste. Y ya entiendes y dices, ay, sí, qué pesas de mi mamá. Ella me dejó a mí, con mi abuelita. Y me dan hasta ganas de llorar. Miren cómo me pongo. Qué pesas de mi mamá. Y con tanto sacrificio que se fue para Estados Unidos. Para darme educación y yo ser la mujer que soy hoy que la odio. Qué tristeza tan dura. Qué tristeza. Ustedes no saben, muchachas, cuando nosotros nos venimos para acá, para Estados Unidos. Cómo sufrimos los que vivimos aquí. Dios mío. No saben. No saben tantas situaciones que vivimos. Y el que está recibiendo allá en el país dice, mi mamá no me está mandando lo suficiente. Yo no sé ya qué hace la plata. Mi amor, aquí también se pagan dólares. Miren, esta factura acabo de llegar. Y esta factura hay que pagar tres. Ay. Me va a dar un heart attack. Trescientos treinta y nueve dólares. Trescientos treinta y nueve dólares. Que hay que pagar en diciembre 10. Y diría uno, pero es que allá ganan muy buena plata. Sí, mi amor. A nosotros aquí ganamos dólares. Y nada más. En la factura de energía. De servicios, de gas y energía. Se pagan trescientos treinta y nueve dólares por vivir en esta casa y tener esta luz que me está dando la oportunidad de hacer este taller. Entonces, aquí también se gasta, pero no, vos estás allá criticando a tu mamá de que tu mamá te abandonó con la abuela y a ti te dejaron, pero vos no sabes cómo nosotros vivimos aquí. Entonces, no conoces las circunstancias. No tenés conciencia. Conciencia es darse cuenta los sacrificios que el otro tiene. Maribel, ¿y en todo usted cómo conecta todo? Porque yo la veo a usted así como que todo lo conecta. Claro, porque es que yo tengo que conectar. ¿Yo por qué soy ama de casa? ¿Usted quiere saber yo por qué soy ama de casa? Yo trabajo, mi tiempo está organizada en bloques. Yo trabajo cuatro horas en la escuela cuántica mía. Yo trabajo cuatro horas como ama de casa. Y yo trabajo cuatro horas como coach. Y ahí ya son cuatro por tres, doce. Y las otras cuatro horas que me quedan es como mientras me baño, me visto y como. ¿Se entiende cómo yo hago? Porque tengo que trabajar por bloques. Y yo lo hice porque tuve una mamá que yo hasta hoy me vengo a dar cuenta que ella no me abandonó. Ella hizo lo mejor que pudo hacer en su época. Y ella era profesora. Y ella iba a la escuela. Y ella trabajaba desde las siete de la mañana que abría en la escuela, hasta las cinco de la tarde porque era la directora de la escuela. Y le tocaba trabajar mucho y le tocaba estudiar para ella poder ganar créditos y subir en la escala de las profesoras. Y que le pagaran mejor y poderme pagar a mí la educación y poder yo ser una mujer profesional que hoy por hoy soy. Yo fui a la universidad y mi mamá fue quien me pagó la universidad. Y mi papá nos daba la comida y mi papá trabajaba y nos daba la comida. Entonces mi mamá podía trabajar y pagar la muchacha del servicio y mi papá trabajar y pagar la comida. ¿Para qué? Para que yo estudiara. Y ser la profesional que hoy soy. Y ser la mujer que hoy soy. Pero no, yo me la pasé llorando porque mi mamá no me daba la comida a mí y tenía una muchacha del servicio que yo no quería. Y que pesar de la muchacha del servicio que trabajó toda la vida conmigo y yo no la quería. Y que pesar, tanto odio en mi vida. Y yo odiando a todo el mundo. Odio a las muchachas del servicio, odio a los hombres por infieles, odio a mi mamá porque me abandonó. Y odio al mundo entero. Decime, ¿yo qué puedo atraer a mi vida con este odio? Decime, ¿qué puedo atraer? Hasta que un día dije, ah, tuve conciencia. Ah, me di cuenta. Claro, claro, todo encaja. Ah, ya estoy entendiendo. Ya tengo conciencia. Ya me di cuenta. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya estoy entendiendo. Es que conciencia es cuando me voy dando cuenta que yo voy haciendo día a día lo que tengo en programación. Entonces, yo escogí ser, preferí ser mamá de Santiago, cuidar a Santiago, darle la comida a Santiago, ir por Santiago a la escuela, ver a Santiago, hacer todo con Santiago porque yo tenía un vacío de abandono de mi madre porque ya tenía muchachas del servicio y yo no quiero muchachas del servicio. Porque mi papá se comió, se acostó, fue infiel con la muchacha del servicio y tuvieron una niña y a mí eso no me va a pasar. Yo no quiero eso. Si ven cómo nosotros actuamos, si yo estoy atenta, yo veo los problemas como una advertencia. Entonces, yo ya digo, ah, ya entiendo por qué yo elegí ser mamá de casa, porque yo tengo un programita de abandono. Y vos, ¿cómo te diste cuenta de eso, María Inelda? Porque yo ya tengo conciencia. ¿Y cuándo te diste cuenta? Porque yo miro en el calendario lo que hice en mis últimos 50 años y me di cuenta que yo elegí ser profesora de la escuela cuántica. ¿Y usted por qué eligió ser profesora, María Inelda? Ah, porque su mamá era profesora. Ah, o sea, que eso fue inconsciente. Sí, porque yo vengo en las venas como con eso de la profesora. Ah, porque su mamá fue profesora 40 años. Ah, se me cae otro 20. Ahí vuelvo a tener conciencia. Ok. ¿Y usted qué hizo el año pasado en enero? Ah, ¿yo qué hice? ¿Y usted qué hizo en febrero? Ah, ¿yo qué hice? Hice un taller. Hice unas publicidad. ¿Y eso para qué? Crear una marca. ¿Qué estoy trabajando yo? Estoy creando una marca. ¿Una marca de qué? De una escuela. ¿De una escuela de qué? De una escuela cuántica que da clases, que da talleres, que educa a la mujer para reprogramar su ADN cuántico. Y este es el resultado del trabajo que hice durante todo el año. Yo ya tengo un esquema de la empresa y de la escuela que monté. Ah, ya estoy entendiendo. O sea que tener conciencia es comprender, tener conciencia es entender, tener conciencia es aprender, tener conciencia es asimilar. Y entonces, ¿qué hiciste con este año? Mira, cree esta empresa. Ah, ya. Este es el resultado de un año de trabajo. Y cuando hiciste todo eso, Marimeire, es que usted es muy de buenas. Es que yo he notado que a usted siempre, siempre le va lo más de bien. ¿Sí? Yo me levanto a las 5 de la mañana, mi amor. ¿Sí? Yo tomo acción todos los días de mi vida. Sí, yo me sobrepongo a los problemas. Yo tengo mente de solución. Yo soy una mujer productiva que siempre está enfocada en hacer dinero. Y eso es muy bueno, hacer dinero. Muy rico porque puedo viajar, porque puedo regalar tiquetes para viajes, porque puedo regalar tiempo, porque puedo hacer muchas cosas. Esto es maravilloso. Y esto me permite ser una mujer independiente. Pero organizo mi tiempo de tal manera que tengo una familia que al final del tiempo terminó unida, porque ese es mi propósito, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y soy capaz de sobrepasar los problemas. ¿Por qué? Porque yo tengo programas de separación. Y entonces, yo odio a los hombres, y como odio a los hombres, me quiero separar de mi marido por cualquier problema. Pero espere un momentico, venga para acá. ¿Para dónde va? Ah, no señora, venga, siéntese. ¿Qué le pasó con su marido? Practique los cinco pasos. Escriba las diez razones por las que usted se quiere separar de su marido. ¿Por qué usted está enojada? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué usted vive con su marido? ¿Qué significa su marido para usted? ¿Qué significan sus hijos para usted? ¿Qué significa la familia para usted? Ah, bueno, entonces, tranquila. Me hace el favor y me escribe diez razones por las que tiene odio con su marido y por las que usted se quiere separar. Y vamos a trabajar ese odio. Y por ahora no se me separe del marido. ¿Listo? ¿Quiere hacer eso? Necesita un coaching personalizado. ¿Listo? Venga, pues yo se lo hago y vamos a trabajar. Y vamos a trabajar sobre el odio. Y me hace una tarea y me escribe todos los programas que usted tiene. Y entonces usted empieza a decir, ah, bueno, entonces, yo tengo odio. Y tengo mucho odio porque cuando yo era chiquita, mi papá y mi mamá, y usted hace un cuadro. Ah, ok, listo. Entonces, usted mira y dice, bueno, el odio, si es que yo le tengo rencor. ¿A quién le tiene usted rencor? Dígame la verdad. Venga, yo le hago un coaching. Si usted necesita un coaching, yo se lo hago. Venga, pues. Venga, ¿y usted a quién le tiene rencor? Pues yo le tengo como rabia a las muchachas del servicio. ¿Sí? Ya. ¿Y a usted le gusta hacer comida? No, a mí no me gusta hacer comida, pero yo hago comida en mi casa porque, pues, me toca. Ya la estoy como entendiendo. O sea, usted es la que cocina en su casa, pero usted ama cocinar. No, yo no amo cocinar. Odio cocinar, pero me toca. Pero, ¿y por qué le toca? Porque no deja de cocinar y consigue una muchacha del servicio. ¿Sí? Para que después mi marido se la coma. Ah, pero, ya entiendo. Entonces, la raíz del problema no es lo que usted pensaba. La raíz es otra. Ah, entonces, ¿qué culpa tiene su marido de que usted tenga un vacío emocional en su árbol? ¿Sí ven, muchachas? Y ya me quiero separar de mi marido porque a mí me toca cocinar cuando mi marido no tiene ni idea de mis programas. Y enseguida digo que es culpa de mi marido porque me voy a separar. Nosotras somos unas brujas malvadas. Y enseguida digo, ay, me da un asco, me da un rechazo. Ay, no, mi estómago está que se revuelve. De gas, tengo repugnancia. Tengo asco, tengo náuseas. ¿Y de dónde viene? Del odio. ¿De quién? Que usted le tiene a su papá. ¿Por qué? Ay, es que tengo que volver a repetir. Tiene que repetir y repetir hasta que usted tenga conciencia. ¿Para qué? Para que en el año 2020 usted no repita esta información y usted pueda reescribir su historia y no escriba la historia de su mamá y de su papá, de sus abuelos, de sus ancestros. Y usted pueda tener una historia de un final feliz y para siempre, que es lo que nuestra mente ama. Nuestra mente ama la vida eterna. En una relación de felicidad con Dios. ¿Qué? Yo amo, yo amo cuando a mí me dicen, Maribelda, Dios te va a dar todo. Maribelda hoy toma la decisión de unirse a la familia de Dios. Ah, o sea que yo tengo una familia que se llama Dios. Sí, señora. Dios tiene una familia. Y en la escuela cuantica mía nos estamos uniendo para constituir esa familia. Porque todas queremos ser hijas de Dios, por elección. Y lo más bacano de todo, muchachas, es que en esa familia de Dios, ¿sabe cuándo comienza? ¿Usted quiere saber cuándo comienza la familia de Dios? ¿Quieres saber? Dígame, pues. Sí, no, no quiero saber. Sí, quiero saber. Ay, muchachas, no he leído lo que me han escrito. Estado siniestro. Sí, ejemplo. Sandra, ¿cómo te pareció el ejemplo? ¿Te gustó? Sí, creer para ver. Aunque no lo veo, creo. Exactamente. Ya voy a terminar. Pregunto, ¿cómo les pareció, muchachas? ¿Qué aprendieron, muchachas? Muchachas, el jueves hay un mastermind. Estoy diseñando unos mapas conceptuales que nos van a ayudar a entender de manera visual de lo que se trata, lo que hacemos en la escuela. De lo que queremos entender, qué es lo que hacemos nosotras con esta reprogramación cuántica. Y hoy, hoy, ¿usted quiere saber cuándo, cuándo comienza la vida eterna? ¿Usted quiere saber cuándo comienza la vida eterna? La que nos gusta. Es que nos conseguimos un novio y somos juntos para siempre. Nos conseguimos una amiga y nosotras, amiga mía, juntas para siempre. Nos conseguimos cualquier cosa y hay una necesidad, es una necesidad biológica de vivir juntos para siempre. O díganme, honestamente, una de ustedes. Ustedes no quisieran que nosotras estuviéramos juntas para siempre. Yo sí quisiera que mi hijo estuviera conmigo junto para siempre. Que mi madre, se murió mi madre y yo la amo en la eternidad. Se murió mi hermano y yo lo amo en la eternidad. Y nunca los he olvidado. Y aquí tengo, y aquí tengo a mi mamá y mis dos hermanos que mataron. Y yo nunca los he olvidado. Porque resulta que a este niño, que hay aquí en esta foto, lo mataron en el año 1994. Oiga, oiga, lo mataron. Y mi hijo tiene toda la programación de este niño. ¿Me lo estoy inventando? No, no me lo estoy inventando. Yo lo estoy viviendo en este momento con mi hijo. Mi hijo tiene 24 años y tiene la programación de este tío. Entonces, nosotros tenemos la programación de los ancestros. Está comprobado científicamente. ¿Por qué? Por el campo y la conciencia. Por los campos mórficos. Que eso es lo que nosotras estamos aprendiendo. Entonces, es una decisión pertenecer, unirse a la familia de Dios. Es una, es, esto no es religión. Esto es una relación con Dios. Es una decisión unirse a la familia de Dios. ¿Ok? Es una decisión. Usted decide. Ahora, estamos en esta escuela, en este grupo, para poder educarnos todos los días y aprender, porque sabemos que se aprende por repetición. ¿Con qué libros? Con mis libros. Y con este. Estos son los dos libros que se utilizan aquí en la escuela, más todos los libros que yo escribo y los libros que yo tengo. Pero este es el libro que usamos, más este. Estos son los dos libros que utilizamos en la escuela cuántica mía. Y María Imelda, y entonces, si yo hoy tomo la decisión de unirme a la familia de Dios, ¿cuándo comienza la vida eterna? Les pregunto a usted. Si usted toma la decisión hoy, de unirse a la familia de Dios. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Estoy escribiendo con los ojos cerrados. Que me gusta escribir con los ojos cerrados. ¿Cómo que me concentro más? Dígame pues, contésteme mi amor, que necesito ya cerrar este tema. Mujeres, mujeres al poder. Pero no solas. Vamos a permanecer unidas en la familia. Hijos con mamá. Comprobado científicamente. Hoy comienza la vida eterna. Hoy comienza la vida eterna. Con mi determinación. ¿Qué bacanería? Yo no sabía esto. Y el tema de María Imelda, entonces, ¿cuál es el trabajo que yo voy a hacer? Lo que yo tengo que hacer es mantenerme fiel a mi fe a pesar del dolor de la enfermedad. No importa, muchachas. Tiana, usted ya está aliviada en el futuro. Usted ya está sana con el poder de la sangre de Cristo. Lo que pasa es que tiene que creérselo. Tiene que poner de su parte anímicamente hacer un trabajo bioquímico porque sus células y su cerebro está acostumbrado a deprimirse y usted tiene que tener voluntad para poder pararse de esa cama y para poder pasar el proceso que usted está pasando. pero usted se va a aliviar. Entonces, hoy comienza nuestra vida eterna. Hoy es una promesa. Hoy comienza la vida eterna. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Le digo por qué para cerrar ya. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tiana hermosa te amo te amo te amo te amo necesito que te pares de esa cama con la ayuda de Dios para que seas una mujer productiva ¿sabes qué? Hoy comienza mi vida eterna porque 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 hoy hoy lo creo hoy lo creo lo creo lo creo lo creo Dios mío creo o y yo puedo porque creo y creo porque puedo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece ay Marimelina entonces usted se está reprogramando claro yo me estoy reprogramando eso estoy haciendo porque yo tengo Dios tiene una promesa para mí nazco de nuevo en el espíritu de Dios y nazco de nuevo para la familia de Dios porque antes de que yo naciera Dios ya me había escogido para que yo fuera familia de Dios entonces no estoy aquí por casualidad no estoy aquí porque aparecí de la noche a la mañana no mi amor esto ha sido todo un propósito y ha sido todo un proceso pero ya me lo creo antes no creía antes peleaba antes tenía que aprendí a superar aprendí a superar el espíritu de la incredulidad hoy ya no soy incrédula hoy yo ya tengo fe hoy ya no odio hoy yo ya tengo amor hoy yo ya no soy separación hoy ya yo soy amor y unidad ah ya entiendo bueno mujeres hermosas mañana nos vemos con la ayuda de Dios chao muchachos pasenme el resumen por favor Dios mantenga